de diálogo, de co-certación, incluso de co-gestión, debe ser instalada fuertemente en el país. Y ese es un tema de alta relevancia ambiental. La gestión ambiental y la gestión social tienen un vínculo, un puente en el tema de la participación. Porque son, reitero, actores que tienen necesidades e intereses sobre el territorio, los recursos, o se impactan mutuamente en sus actividades, estos actores son los que tienen que dialogar para poder hacer proyectos armónicos, complementarios, que compitan, como no, para desarrollar la innovación, pero también que colaboren en estrategias de complementaridad inteligentes. Y por supuesto, también tenemos que aprender, y eso es muy importante, Martin, de la experiencia y la cultura americana. El pragmatismo americano es un gran aporte cultural al mundo para pasar de las intenciones, las teorías, los diseños, en los cuales a veces los programas somos muy generosos y productivos, a las concreciones, a traducir en hechos y en realidades las buenas intenciones. La aplicabilidad, la ecoeficiencia, también es eso, la coherencia entre la teoría y la acción, entre las potencialidades que tenemos de recursos y el emprendimiento, de implementación, de aprovechamiento de estos potenciales. Seguimos. No voy a abundar sobre los temas prioritarios, ya los hemos referido, seguimos. Tampoco sobre la estrategia que me ha abundado, seguimos. Para esto, hemos identificado hace unos meses, el año pasado, a unos socios, en base a su liderazgo y su experiencia, su capacidad de gestión, en base a su diversidad de ubicación social y demográfica, su diversidad de experiencia en el tiempo, y también algunos, así como han habido unos con mucha experiencia, otros con menos, para poder hacer una relación colaborativa para desarrollar estas propuestas. Seguimos. Con ellas hemos hecho la experiencia de poder identificar las escuelas piloto, buscar un socio que nos pueda ayudar técnicamente, en este caso el grupo GEA. Hemos hecho contactos suavemente con ustedes, ya recordarán las primeras visitas, las primeras comunicaciones que hicimos. Hemos hecho un acuerdo y hemos suscrito un convenio, un acuerdo, un pacto, para darle una formalidad también al trabajo que hicimos. Seguimos. Luego, pasamos a un nivel de planificación que fue bastante rápida por lo corto tiempo que pudimos trabajar, por las razones administrativas que no pudimos controlar plenamente. Hicimos un diagnóstico, o aprovechamos, usamos el que ya tenían ustedes, se identificaron los proyectos que se iban a poder implementar, sobre los cuales hubo una dosis de asistencia pedagógica, en el cual en realidad fue exponerles a unos temas de agenda y sobre todo fue un aprendizaje de vuestra parte hacia las instituciones. Ustedes nos han enseñado en ese componente. Y por supuesto, más bien algo de asistencia técnica traducido en algunas orientaciones de cómo manejar los aspectos ambientales que ustedes eligieron. Seguimos. Y ahí están los proyectos que se han implementado. Residuos sólidos, bioguertos, crianzas, combinación de ambos, entre otros. Que pudieran ser manejados de un menú que, por ejemplo, con el proyecto de colegios, que es un proyecto que hereda esta experiencia y la proyecta a una aplicación un poco más amplia, se está trabajando para los temas de energía, los temas de biodiversidad, los temas de consumo, etc. Bueno, ahí están las aproximaciones, las maquetas para trabajar los diversos temas, incluyendo en este caso residuos. Los impactos que hemos tenido. Pongo solamente algunas referencias. El nivel de afianzamiento de la noción del ambiente. No solamente ya como un stock dado de recursos o paisajes biofísicos, sino también como la actividad humana, entrópica, se incorpora. Seguimos. Los temas de educación ambiental que se han afianzado también. Seguimos. El tema de coeficiencia que se ha perfilado un poco mejor. Seguro falta trabajar. Seguimos. Y lecciones. Aquí quisiéramos compartir algunas de las varias lecciones que hemos hecho. Y, por supuesto, ustedes van a desplegarlas más en los testimonios que nos darán. Aquí voy a mencionar rápidamente las primeras, luego las mencionaré. Ustedes en el texto van a encontrarlo más desplegado. La asistencia técnica no como un proyecto que viene, se imposta desde fuera, sino que potencia lo que ya existe. Creemos que esa debe ser una orientación como política de Estado para todo nuestro país. Que las experiencias ambientales tengan también un marco institucional, para que puedan también tener sentido de continuidad, sean vía sus instrumentos o vía las alianzas. También aprovechar las diferentes capacidades, donde todos suman, cada cual desde su aporte, pequeño o grande, no interesa, pero todos son valiosos en este quehacer. La importancia de lograr compromisos, para que no sea una ocasión difusa, si no podemos medirlos en el tiempo. Mejor si tiene indicadores. Que haya una fuerte dosis de protagonismo en la decisión de qué proyecto hacer. No más proyectos inducidos, sino generados desde la base, que sean complementados con las capacidades técnicas institucionales de los ministerios, por ejemplo, de la cooperación, pero que luego desplieguen, digamos, con mucha autonomía. Que tenga un nexo con el beneficio con la comunidad. Que, por supuesto, dé cuenta de la pluriculturalidad, de la necesidad de diálogo multiactores, en el cual, por supuesto, un elemento clave es la sensibilización. Y José, vente, si me ayudas a terminar la otra lámina, la garganta se me está yendo. Bueno, sin duda, este tipo de experiencias, buenos días con todos. Si no, le hacemos un seguimiento, un monitoreo, para poder ver la evolución, los avances, pero también las dificultades que tienen. Los docentes no se van a sentir muy acompañados en esta misión. Así es que parte de nuestro trabajo también consiste en esto. Y también aprendemos, a su vez, porque es una retroalimentación. Definitivamente, tenemos que aprovechar los espacios físicos de la manera más ecoeficiente posible. Incluso aquí ingresa un concepto que es el ordenamiento territorial. Para poner un simple ejemplo, porque esto es un poco complejo de repente, o un poco largo explicar, pero si nosotros queremos desarrollar áreas verdes, por ejemplo, en una escuela, tenemos que tener el lugar más apropiado, donde tenga la mayor cantidad de luz, de iluminación al día, para que las plantas puedan desarrollar y hacer sus procesos fisiológicos y de fotosíntesis completos. Entonces, no la podemos ubicar en un lugar justamente donde hay paredones altos o edificios al costado que tapan o dan una sombra excesiva, etc. Entonces, todas estas cosas tienen que ser contempladas precisamente para tener el mayor éxito en lo ambiental que redunde en un bienestar humano, en una calidad de vida. El intercambio de experiencias, sin duda, es absolutamente indispensable. Y en ese sentido, pues, no solo ofrecemos este trabajo de sistematización compartido con cinco escuelas, sino como Vigencia ha dicho, son trabajos pilotos que luego vamos a compartir y retroalimentar con el resto de escuelas del Perú, junto con la gran experiencia que ya se está desarrollando y que va a tener tres años de duración, como algunos de ustedes conocen, que es E-Colegios, en una sinergia muy importante con el Ministerio de Educación, nosotros, y la cooperación internacional, en este caso de Alemania, la GIZ, con 22 colegios emblemáticos del Perú, siendo nueve de ellos que están ubicados en Lima. Fortalecer capacidades, bueno, estamos en ese camino, con tiempos adecuados, no distraernos, y un marco valorativo, porque también una educación ambiental y de coeficiencia que no contemple esta parte moral, ética, pues, realmente lo necesitamos hoy en día muy grandemente, porque así como tenemos las grandes crisis ambientales, económicas, dentro de lo social también tenemos el tema de valores, que también está un poco caído, venido a menos, y tenemos que reforzarlo. Y en este sentido, la propuesta de educación ambiental, que felizmente nos acompaña en esto, y es un gran actor, el rector de la educación peruana, el Ministerio de Educación, también está contemplado. Entonces, el tema de valores es de fundamento. Bien, muchas gracias. Gracias, José Galloso, que ha sido el conductor del equipo técnico del Ministerio para facilitar vuestras experiencias. Y bueno, y ahora sí, queremos agradecerles por este tiempo, y haber hecho estas anotaciones, que seguro tendrán en el libro una agenda más acotada, más detallada, del trabajo realizado. Y ahora sí, daríamos paso a los testimonios, al despliegue de vuestras propias experiencias en su propia voz. Gracias por nuestra parte.